No quiero ni volver a oír tu nombre Aquellas negras noches de mis brazos Si yo te hubiera dicho no me dejé Si yo te hubiera dicho no me dejé Mi propio corazón seguí Por eso pues Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo mi cielo a mí Si yo te hubiera dicho no me dejé Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando amaré Donde si no me hubiera dicho no me dejé Si yo te hubiera dicho no me dejé Si yo te hubiera dicho no me dejé Mi propio corazón seguí Si yo te hubiera dicho no me dejé Si yo te hubiera dicho no me dejé Por eso pues Si yo te hubiera dicho no me dejé 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 Mi propio corazón seguí Si yo te hubiera dicho no me dejé Se iba a reír Gracias!